En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos importantes aquí en la región y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. Hoy nos encontramos en el Colegio Benito Ramos, en el corregimiento de La Loma, jurisdicción del municipio del Paso, donde la ministra de las TIC, Karen Abudiden, y el gobernador Luis Alberto Monsalvo, junto a los alcaldes de esta zona, harán un análisis de lo que ha sido el proceso de conectividad rural que se adelanta en el país. La ministra no solamente estará aquí en jurisdicción del municipio del Paso, sino que también estará en otras partes del departamento, estará en el Colegio Villa Horizonte, en Valledupar, hablando sobre todas las ventajas que tiene este proceso de conectividad rural. El servicio de urgencia del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín en Valledupar, estaría listo a finales del primer trimestre del presente año. Así, lo dio a conocer el gerente Olmer Jiménez Vita. Hemos avanzado mucho, teniendo en cuenta que cuando nosotros ingresamos aquí en abril, no iba el avance en más del 10%. Tenemos las evidencias fotográficas y videos donde todo esto estaba totalmente en cero. Hoy podemos mostrar que vamos a un avance de más del 70%. De acuerdo a las recomendaciones médicas, una persona que recientemente superó el COVID-19 tendrá que seguir con el autocuidado y deberá permanecer en casa aislado por lo menos 15 días más. No tener de pronto alguna actividad que vaya a comprometer a otras personas de las cuales él hace parte de su trabajo, como el caso de pronto de un artista que tenga que presentarse, pues igual tiene que usar su tapabocas. No debe estar sin tapabocas para hacer su actividad. Un temblor de 2.1 grados con epicentro en Pueblo Bello reportó el sistema geológico colombiano. El movimiento telúrico se registró hacia las 4.47 de la madrugada de hoy, con una profundidad superficial menor de 30 kilómetros. Aún así, el temblor se sintió en municipios cercanos como Valledupar y San Diego. Como Henry Astudillo Leal de nacionalidad venezolana, fue identificado el habitante de calle hallado sin vida este sábado al interior del lote conocido como Antiguo Idema, ubicado entre el pabellón de pescado y el llamado Parque de los Varados en la capital del Cesar. El abogado cesarense Silvano Gómez Strauss fue designado como procurador delegado para la sala disciplinaria. El cesarense es hermano de la concejal de Valledupar, Telma Gómez.